Hola amigas y amigos de Pablo a la mazmorra bienvenidos a un nuevo vídeo que tal como están hoy vamos a hacer un vídeo especial nos vamos a dirigir hacia la matanza más precisamente a San Justo a buscarlo Mauro Albarracín lesa ex lesa mater hace un par de meses hicimos una entrevista que salió muy buena uno de los mejores vídeos de su canal Mauro Albarracín que es su canal secundario y ese día hicimos una propuesta venir a Sanatirio a José C. Paz a los Pagos del Barrilete a donde estoy viviendo yo para que conozca un poquito la parte de los suburbios el bajo la zona en fin una vuelta general por todo Sanatirio así que bueno estamos yendo a buscar a él y bueno espero que por lo menos ponga para la nata nos vemos bienvenido papá de Sanatirio mirá mirá quién me encontré acá qué haces animal si decís que es casualidad no lo van a creer amigo si Pablito la mazmorra mirá mirá esos lentes a ver esos lentes la re abatallado amigo la pinta que tenés estás ocho otra persona muy bien vos siempre a pata eh me estoy con un amigo ahí casi papá que grande amigo decime conocer el barrio Sanatirio vamos a conocer Sanatirio suburbio La Vagancia cómo me describí barrio Sanatirio y Sanatirio dentro del conurbano bonaerense es uno de los lugares por ahí más complicados pero donde vas a encontrar variedad de cosas personajes autóctonos vagos sinvergüenza me sirve mesías mesías vamos nomás le metemos con el matecito siempre papá para para pero me defrauda mate con azúcar es que me lo recitó el médico Pablito sí mi amigo después de 20 años estando en preso no 20 años no me digo bien no que sentí cuando estaba por la autopista así ves sentir la libertad te conmueve un poco y sí porque calcula que estos recorridos hacíamos con los camiones de traslado y comparendos ya habíamos jugado agarramos esta ruta así y hoy poder estar acá tranquilo con algo haciendo algo productivo y no cambiando todo este paisaje por unos agujeritos así en la rarulita y cambia cambia mucho no cambia todo la libertad no tiene precio no hay nada marido que si querés frenar bajar ir a comprar todo no no decime y en los viajes eso siempre viste se disfrutan esos viajes o son una paja son un garronazo no ponen de cada 10 camiones uno puede ser tranquilo que venía hablando todo lo otro demás camiones es relegar ver pelea se caen a pala arriba de los camiones se llorean arriba del camión es una mierda y te estoy hablando que te subís a un camión cuando vas a juzgado te viene a buscar la comisión a las 4 de la mañana a tu pabellón avisarte que te prepara que estás para ir a juzgado y a las 5 y pico estás arriba del camión y hasta las 9 de la noche no volvés es durísimo y te la pasás viajando porque arrancás de la cárcel donde estás ponésle vos estás enorme te vienes acá el camión y ahí van a la unidad 9 a Varela todas las cárceles a buscarse te pasean por todos lados te pasean por todos lados y van levantando a la gente que va de juzgado en Morón, juzgado de San Martín, juzgado de Lomas, juzgado de San Isidro, juzgado de Quilmes todo si viste van buscando todo y lo van llevando uno por uno y después tiene que hacer un transbordo es una paja imaginate hoy te dormiste a las 1 de la mañana a las 2 de la mañana y a las 4 tenés que tenés un comparendo al juzgado y sabés que tenés que estar 10, 12 horas arriba de un camión y en una leonera que es un calabozo donde está en los subsuelos generalmente de los juzgados y ahí te tienen adentro con 50, 60 personas más desde las 7 y pico de la mañana que empiezas a atender hasta las 6 de la tarde si te toca el número 1 te tenés que comer porongazos del otro 59 que faltan Pablito que estos son barrios muy distintos a lo que es el oeste, yo recorro mucho el oeste, el sur, esta zona estoy flojo por eso me trae Pablito pero en que sentido lo recorrí poco eh pero bueno acá y son barrios distintos pero son barrios gigantes loco gigantes, gigantes y con mucho matice mirá esa casa con césped ahí, miren donde salió? no, nada no, la calcha ya? si, estamos acá laburando un poco cuando hay partido, cuando hay campeonato? ahora ya hay partido, ahora a las 4 y después campeonato de los domingos que sos hincha de armenio vos? hola armenio avante el depo eh, como es la canción que me gusta, le vamos a copar victoria como es? si, vamos a copar un cancho bueno Pablito, donde estamos? estamos en el centro del corazón de San Atilio papá corazón de San Atilio eh, están armando toda la canchita acá eh, acá se juegan en altos campeonatos si? si? campeonato de verdad eh sangre, sangre y dale acá te atienden de verdad eh pero bueno acá juegan lo más bueno de verdad vamos para allá venís alto campeonato mirá que canchita apá te la cuidan mirá lo que es esto está marcada ahí va y vos Dalo, ¿de cuándo conociste este barrio? de hace un montón de años me crié acá San Atilio me crié te criaste vos? si, eso no había nada era todo campo mirá mirá como suena esa música eh todo campo acá aflotan los barriletes acá en José de Papá acá aflotan los barriletes de Aro? acá en San Atilio José de Papá mirá acá en San Atilio José de Papá los barriletes mirá ahí está barrio ustedes extrañaban el GBA recorrer GBA recorrer con Urbano mirá mirá barrio puro esto ahí está mirá el Rey León acá está acá está la montaña loco nosotros contamos con el brazo del río Euphrates que entra acá a José de Papá este es donde los griegos iban a cuando morían viste pasaban con la canoa acá lo tiraron a Moisés acá miren lo que se si no está si los municipios locos si tienen que pagar la vuelta si no no vale acá hay gente laburante toda gente laburante todo todo gente humilde pero laburante hace un montón que no conoció un barrio de este estilo miren estas casas con césped viste de repente miren el escudo de Olimpia de Paraguay no vale nada que no vale nada re che esta ve la calcita no cualquiera tiene una casa con vista al río papá como se extrañaba recorrer loco mi casa o sea donde vivía yo ya ahí terminaba el mapa te caías del mapa con Urbano y Buenos Aires verdaderos claro claro pero la cuarentena lo que más me hizo es perder esto de viajar de conocer nuevos lugares nueva gente viste bueno viste eso lo extrañaba un montón ahí está ya te veo cargado de adrenalina como que está de nuevo en tu salsa sí sí a mí la cuarentena lo que me dejó loco panza amigo panza panza pero se viene el gimnasio tumbero vos sos testigo que está todo armado se viene la verdadera tip para hacer gimnasia no de esos fines todo trabado no la verdadera rutina tumbera para hacer gimnasia en los gimnasios te tienen 2 horas 4 veces a la semana entiendes cuando podes hacerlo en 25 minutos a todo ritmo y tener más resultados que si fuera 5 veces a la semana y que se entrenara 2 horas por día recheto te enseñan aeróbica rítmica te tienen 45 minutos haciendo lo mismo con 7 minutos con 10 minutos a todo ritmo con peso yo te voy a hacer gimnasia que vas a decir guau para el que no conoce pablito la mamorra ese primer youtuber carcelario gracias gracias tuvo 20 años y habla de la materia conoce un poco algo la vida me enseñó y la cárcel dejó en mi grabado algo algo o sea malo pero también cosas productivas para hoy poder llevar desde mi lugar desde el canal que creamos no solamente con mi familia sino con todo lo que hoy por hoy me siguen que son mis amigos la verdad un contenido que deje mensajes positivos con respecto a las drogas al alcohol a la delincuencia y a las pibas y a los pibes mismos que están privados de libertad que pueden conocer una vida distinta y que se puede cambiar que no esperen nada del servicio penitenciario porque nada bueno le va a dar tortura muerte destrucción en todo sentido o sea que la lucha es propia y es individual así que excelente amigo con eso yo ya estoy satisfecho bueno esta parte más del césped la libertad de poder hablar un camino más más verde por decirlo de alguna manera hay un caballito mucho caballo ahí en este barrio la verdad que si acá hay pay turf o que no no acá la gente que busca siempre con trabajando con los carros con los caballos pero mucho 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 suelto y todo eh si 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 acá en ecuatorismo exactamente no se roben los caballitos no no se roben la gente se cuidan se da cuenta que están bien cuidados todos de frente más bueno de frente más en ese sentido si miren miren que 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 distinto que son los barrios acá eh no es una villa no pero no llega villa esto no llega es un barrio muy muy humilde es que del oeste no tengo ninguna referencia como para decirse parece a tal lado es distinto es único miren ese asfalto ese asfalto es más finito que ceja de torre que ceja de torre a dicha cara mirada a la cara dije pero pota es verdad ve muchos chicos jugando no si olvídate esto no se ve en la mayoría de ningún barrio loco los chicos jugando así divirtiéndose sanamente lejos de lejos de lo que es internet y todas esas cosas que no es que no la tengan la tienen pero se nota que son pero se conserva todavía bueno donde vamos a comer el asalto es acá es ahí donde está el estudio la guarida record que es parte de sanatilio pero un parte más vieja del barrio claro claro esto debería ser los comienzos los comienzos que están faltando acá los pies jugando pero se repite lo de los pies jugando ahí nada todavía falta para terminar el video pero gracias por traerme guacho no amigo el placer es mío el placer es mío me gusta porque en cada video que voy metiendo leo un asadito guacho y bueno está de moda hace un video entonces está de moda así que sos de chaca vos te quedan duro loco aguante chacarita loco aguante José C. Paz bien pero tu viejo era de Brón mi papá era almirante Brón bueno pero todo no puede ser igual de herencia a herencia me manda con una remera de basambera loco pero mamá me utilizaste está todo bien y bueno aguante chacarita loco esto es faldita no comemos vacío ni nada mirá el San Espedito acá cuidando no acá en la guarida record en el estudio de grabación 3 gente San Espedito acá los pide los barriletes nadie se come rico hoy hoy se come rico cocina virus loco cocina escarcito los barriletes la comés muchachos ya está la comida hoy estamos haciendo un poquito que están haciendo muchachos que están en penal todavía no amigo estamos siguiendo la clase de paro de mazmorra que son la clase de gimnasia tumbera claro podés fumar hacer deporte pará y que están haciendo para matarlo cintura oblicuo como es oblicuo esto acá los salvavidas que dicen esto se mata así sacando penchito derecho las piernas abiertas fijate enfocame ahí derechito marcamos una cruz en el medio de nuestra cabeza atrás y vamos buscando ahí las piernas firmes lo único que gira la cintura y para que se te marquen se acomoden los abdominales porque quedan todos torcidos todos y hace frontal al tuelo los hombros los pies piernas firme lo único que trabaja la cintura y bajamos no no este es un caballo escuchame una cosa esto lo aprendiste vos en la cárcel? no de chiquitito gimnasia yo pero esto en los penales se hace así no? por qué? vos me habia aplicado bien Daro veni veni por qué? cuando hay una pelea no vas a durar ni 20 segundos tiene que ser así rítmica así cuando salen de la celda están así todo? y todo vos me dijiste estamos los boxers para salir aquí abajo así es así pero una vez me dijiste mucha rítmica mucha rítmica que cuando estas por el pasillo como esta la gente? como estan los otra vez yo los veo a los pibes que están están y salgan pablo mazmorra tiene mucha experiencia en eso y te lo vas a ver contar pero es verdad que dice vos tenés que estar en el pabellón y caminá por el pasillo del pabellón y vas a ver y vas a ver todos los pibes ahí en la puerta de la celda haciendo rítmica y vos sabés que se va a pinchar ahí y vos sabés que se va a pinchar ahí un videojuego a ver te conté un boxers que está esperando el rabioso para salir a pelear que alguno venga y te guitarré para pelear ya está ahí en la venta y arrancá vieja a pelear una hora, dos horas, tres días seguido, no importa olvidate espectacular ¿sabés lo que? te di ahí con el celular con tu chica renegando un poco no vamos a hablar de eso pero te digo mucho guacho ¿sabés que? está bueno ese pollerudo ¿no? es lindo, es lindo ese pollerudo si algo me enseñaste vos es eso amigo hay que salir ante las mujeres y serles fiel y colaborar en la casa así soy yo y vos daros sos pollerudo también? te gusta? es lindo a mí me gusta no a mí me tienen de contra cagando loco ah sí? pero es lindo bueno que te tengan cagando pollerudo es lo mismo loco es lo mismo bueno ¿no te gusta? no es amigo si vos viru? no hay que respetar a la mujer si la mujer te dice tenés que estar a tal hora por ahí le podés caer una horita más tarde pero se le hace caso así es hermoso ser pollerudo es una pasión boludo pero se ve lo que yo saber sobre todas las cosas cuando estás enamorado no te das cuenta si sos pollerudo o si esa es verdad esa es verdad hey uno se humilla de tal manera que la verdad después se pone a pensar tan tardado fui no tardado no estaba enamorado ¿entendés? y vos sabés que yo por ejemplo habito que con mi mujer todo bien y olvidate de decirte algo porque me pega un palazo en la cabeza ese es el programa Morra Violento que dice está en el medio del barrio el estudio está en el medio de San Atillo en la Guardia Record está en el medio de San Atillo vos salís mirá a ver mirá papá caserío como corresponde el caserío el caserío ¿no? acá donde armamos la música barrilete los barrilete alta banda de cumbia para que no lo conozca esta banda hace música para los barrios cumbia villera no haciendo apología ahora ya viste que vamos los años van avanzando que bueno vamos cambiando siempre las letras pero digo está como en crisis la cumbia ¿no? y ustedes están apostando a la cumbia y se metió mucho el trap, el rap y la cumbia no en crisis vinieron moda distinta pero la cumbia sigue estando y nosotros seguimos apostando a la cumbia bueno cerramos acá que estamos en la terraza de todo el barrio San Atillo acá acá vemos todo acá estamos pillos toda la jugada comimos ¿no? ufff la verdad que un asadazo loco un sueño amigo que bueno eh gracias por por hacer bien conocer este barrio loco no 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 de nada amigo te veo apagado igual estoy cansado dormí tres horas nada más pero bueno estoy muy feliz amigo porque estábamos esperando que llegue este día y bueno nos mandamos una buena recorrida por todos lados acá con Darío con Viru con Vieron con vos conocimos un par de recovecos un par de suburbios que son muy interesantes porque damos cuenta que todo es argentina ahí en el rincón Daro eh gracias por traerme porque es tu barrio gracias a vos por haber venido a nuestro barrio a casa Natillo a recorrer acá donde nació la cumbia los barriletes acá grabamos en nuestro estudio la guarida record acá con mi compañero con Oscar con Galo para la gente que quiera empezar a escuchar los barriletes que canción le recomendaba los barriletes te estoy esperando te echo un barrilete y vos estás de loca del bolete te estoy esperando y no tengas dudas te juro que estoy hecho una basura si lo hizo un maestro mayor de obra miren la escalera artesanal papá doble escalera loco doble escalera claro bien chorreante la escalera eh la escalera que chorrean con Urbano amigo mira con paciencia mira esos tatuajes eh bueno amigas y amigos espero que les haya parecido interesante el video que hayan podido mediante nuestros relatos y las imágenes entrar dentro de lo que es Sanatilio José C. Paz su gente sus costumbres su música su todo para mí fue la verdad que algo muy bueno me dejó muchas enseñanzas siempre se aprende algo nuevo en la vida no importa la edad que tengas y bueno desde ya muchísimas gracias por bancarme suscríbanse a Pablo Masmorra y vayan a nuestro otro canal que se llama son vagos los vagos y humildemente esto fue Pablo Masmorra el mejor chau chau no 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 no